En el marco del Día Nacional de la Oratoria, se lleva a cabo la presentación de diferentes alumnos tamolipecos, desde nivel preescolar hasta superior, que hicieron muestra del trabajo, el empeño y el aprendizaje que ha conllevado el practicar el arte de la elocuencia. Desde las instalaciones de la Universidad Tamolipeca, es que inició la muestra de talento de estos 13 participantes, que uno por uno mostró su capacidad y dedicación por la oratoria. Dentro de este magno evento, estuvieron presentes el maestro Jorge Aurelio García Suárez y el maestro Susano García García, este último autor del libro El Arte de la Guerra para hablar en público, quienes felicitaron y reconocieron el trabajo de cada uno de los niños y jóvenes presentes e invitaron a estos a seguir con el mismo entusiasmo y perseverancia que hasta ahora, para llegar aún más lejos dentro del arte de la palabra. Al término, a cada participante se les entró un reconocimiento por su participación ante dicha celebración, en donde se destacó que la palabra tiene el poder para que muchos pensadores le den el sentido al pensamiento, siendo una excelente herramienta para traducir las emociones. Es de esta forma que la Universidad Tamolipeca lleva a sus alumnos este tipo de eventos, con el fin de proveer las herramientas necesarias para que estudiantes y docentes puedan desempeñarse más adecuadamente en cualquier ámbito de su especialidad. Para Utenoticias, Azul Gallardo.